hoy le traemos un nuevo vídeo este nuevo vídeo llegó gracias a ramón comercial que está ubicado en la calle padre castellano número 194 avenida 17 este vídeo que le traigo hoy me llamó mucho la atención sus aros los la forma de los aros así que no le voy a dar mucho detalle para que disfruten de este vídeo así que disfruten mi gente hoy le creemos el equi mil 2019 con una caja de cambio de seis velocidades ahí está este es rojo la amanecilla es graduable y cuenta con millero digital totalmente digital ahí está y bomba del freno y acelerador racing eso vino modificado todo ahí está este nuevo modelo vino con cargador de celular usb ahí está ya todos los motores lo están trayendo esta innovación ahí vemos el equi mil un buen alumbrado de este motor tiene un buen alumbrado ahí podemos ver la ampara ley es de 24 bombillos ahí vemos 24 bombillos y su guarda lodo que es más ancho y es la primera motocicleta que viene con tubo le aro tubo re ahí vemos y cuenta con su copita doble disco ahí vemos los rayos que son más abiertos me hallo que mejor seguridad de los rayos así vemos la copita que ya que los motos lo traen su frenado de doble disco su mata perro excelente se mata pero ahí vemos ahí está ahí está carburador normal ese carburador es normal se cuenta con su aro tubo le acá también me hallo que esos aro están verdaderamente chulo me gustan me hallo con más seguridad ahí vemos que trae su copita que el motor no viene con la barra estabilizadora deberían ponerle la barra estabilizadora su mica es normal y su cola es negra asiento impermeable pero deberían ponerle la barra estabilizadora a este motor no sé qué pasó aquí con la x1000 una buena innovación le hicieron le pusieron unos buenos aro pero se le ha olvidado un detalle a ello la barra estabilizar esta motocicleta x1000 2019 me gustó por su aro su aro tú veré quedan bonito unos buenos detalles tienen su millero digital pero le pusieron doble disco muy bien una caja de velocidades de seis cambios pero qué pasó aquí con la x1000 que no le puso la barra estabilizadora que va del cáter al chas bueno no sé qué pasó aquí con la x1000 hicieron una buena innovación pero recordando que cuando ya usted va a una alta velocidad en su motocicleta y no tiene la barra estabilizadora comienza el motor a moverse demasiado atrás se pierde mucho equilibrio pero vamos a tratar de ver si en su modelo que vuelvan y tire en 2020 le pongan la barra estabilizadora muy buen motor así que lo vamos a dejar con un par de tomas éficas de este motor dj roy roy produce esta vuelta dj roy roy produce esta vuelta dj roy dj roy dj roy dj roy dj roy dj roy